Muy amable. Hablar de la señora María Elvia Amaya de Khan es hablar de una gran mujer. María Elvia, que nació en Mexicali, Baja California, llegó a esta ciudad de Tijuana donde realizó sus estudios de secundaria y preparatoria en el Colegio La Paz. Esta es una de las escuelas de gran tradición de nuestra ciudad. Lugar donde ella cultiva un gran número de amistades que hasta la fecha vinieron colaborando con ella en la mayoría de sus actividades, las cuales ella apoyaba para así ayudar a quienes más lo necesitaban. María Elvia siempre destacaba en los lugares donde participaba. En primer lugar, por su gran capacidad de saber combinar esfuerzos, de dividir situaciones que a la postre generaban beneficios importantes para la comunidad. Desde luego, una mujer de trabajo, quien siempre se preocupó por permanentemente estar capacitándose intelectualmente, cursando así, diplomados en literatura, en filosofía, en historia del arte, historia universal, música, cine, y psicología. Es decir, siempre preocupada por su permanente preparación intelectual. Gracias.